Brian Torres asistió al cumple de Melissa Kluge y se perrió a Samara Lobatón frente a la chalaca. Parece que al menos ya le cae mejor. La noche del sábado, Melissa Kluge tiró la casa por la ventana y festejó sus 40 años con diferentes orquestas en vivo. Una de ellas, la orquesta de Brian Torres. Pareja de Samara Lobatón, al parecer a la blanca de Chicuito se le olvidaron las bochornosas imágenes que protagonizó Brian y Samara en la vía pública, donde el salsero hasta la patea. Brian Torres empezó a cantar, pero Melissa Kluge lo graba desde el fondo del local. Compartió los videos en sus historias de Instagram. Lo que más sorprendió a todos es que Brian Torres se perrió a Samara Lobatón frente a los ojos de la chalaca. Música 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 Melissa Kluge tiró la casa por la ventana al cumplir 40 años de edad. La blanca de Chicuito celebró en un local con 5 orquestas en vivo. ¡Ey! ¿Qué dice mi coro? Si ya está, con su carita pasaporte. 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 Y también tuvo una gran decoración que fue auspiciado por el padre de su primera hija, Yanela Marquina. Como se puede observar en los videos, ella contó con una pequeña decoración y una torta de tres pisos. Pero eso no fue todo. Todo el lugar fue acondicionado como una discoteca con más de 150 invitados. Y orquestas que la hora nada más están más de 7000 soles. Todo esto, obviamente, auspiciado por Jefferson Farfán, revelaron algunos de los usuarios. Sin embargo, el hijo mayor de Jefferson Farfán y la blanca de Chicuito se robó todas las cámaras con sus increíbles pasos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.